hola capricornio bienvenido a tu lectura general del mes de octubre 2021 estoy muy feliz capricornio de estar contigo para descubrir juntos tu lectura sabes que puedes completar estas informaciones con tu signo lunar y ascendente y también nunca lo había mencionado pero es cierto que para el sector emocional puedes también completar la lectura con tu signo venus si lo conoces porque venus es el planeta del amor y de las emociones también está el colectivo de octubre es muy importante creo yo para ver las energías que están porque es un mes de aceleración de apertura de novedad y también porque bueno este mes se abrir más que de acostumbre el canal o siguiendo abriendo más y más el canal de prosperidad y de abundancia instalación para para todos nosotros es por eso que estoy con las florcita amarilla que da la energía vital la luz la clara la claridad en la oscuridad en la confusión y también acompañando con esta piedra citrina la prosperidad y siento que octubre el color amarillo nos puede ayudar a abrir ese canal vamos capricornio en sol luna y ascendente octubre 2021 capricornio signo de tierra cuál es la energía principal predominante aunque gracias wow genial capricornio el mundo creo que lo es aquí está esta energía por otro signo también entonces me alegro mucho de ver lindas energías es una de las mejores el mundo no es la última 21 entonces terminamos un ciclo capricornio está terminando un ciclo con agua terminaste algo con un logro o que estás feliz porque lograste algo se terminó puede cerrar una puerta aquí una página y abrirte porque el mundo también nos dice realmente que está perfecto te damos la corona te encerramos en esta corona del logro pero las los elementos los cuatro elementos está esperándote afuera para empezar en la nueva página en su vida así que estás bajo una energía de de éxito de felicidad de puede ser orgullosa orgulloso de chica africornio lo estoy porque ha cumplido algo que tenía realmente adentro de tu corazón pero no te quedas con eso es también la energía del mundo abre la curiosidad con todo lo que es diferente también porque el mundo nos habla de viajes de relación con personas nuevas con situaciones nuevas diferente cultura etcétera es una apertura total de de tu ser para poder empezar esta nueva página buenísima energía vamos a ver con la runa como refleja el mundo para ti capricornio pero si me recuerdo septiembre fue un buen mes para ti y siento que lograste algo si no me equivoco yo siento que capricornio está con una buena racha energéticamente también acompañado vamos por una para capricornio el sol luna y ascendente qué pasa en octubre cuál es la energía y tenemos guau y las seguimos con lindísimas energías y las que son la estrella es la estrella los brazos las manos abiertas para recibir y dar al universo el agradecimiento estamos listos a recibir lo bueno lo que merecemos de las es la protección estás protegido en tus acciones en tus decisiones tienes una confianza puedes tener esa confiar en ti confiar en el universo te estás despertando al mundo te está despertando y hay una apertura también de camino de solución con el haz y te indica si tú estás todavía dudando si estás o no en el buen camino el mundo y el haz te dice sí maravilloso vemos venina vamos bien seguimos este estas energías tan lindas para capricornio por favor o tal vez un consejo a un desafío siempre hay que tener un aprendizaje algo verdad para progresar así y recibir estas lindas energías capricornio octubre 2021 capricornio signo de tierra aunque la hablando de aprendizaje de como de dificultad tengo saturno que es la plana de los obstáculos lo que nos hace aprender algo se está cayendo aunque el actor se destruye aunque hay que destruir tal vez algo y descubrimiento con la luna de lindy 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 capricornio que dos saturno al dos desafíos aquí luna emoción y las apareció la carta azul bueno mis amigos capricornio y tengo atrás la natividad nacimiento la novedad sobre algo nuevo sobre la vas a tomar una estás tomando el buen camino para salir de algo conflictual con tú mismo yo siento algo que es más con tú mismo porque siento que así si necesitas en octubre porque aquí está la apertura al el mundo pero siento que antes de abrirte al mundo hay un trabajo aquí con el descubrimiento es buscar 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 informaciones seguir a seguir algo a escribir documentar se no sé hay algo como estar atrás tal vez de este proyecto nuevo a nuevo aquí pero me dice que está bien de hacer todo este descubrimiento interno porque con la luna es interno es que uno está dentro de su ser de su casa buscando 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 pero el desafío para ti es de terminar eso termina destruir como como dice dice eso romper las parejas romper las paredes de la introspección porque te siento como encerra o encerra aquí mucho dentro de ti por seguir algo aquí y no abrirte es como voy a poner una última dos más se va si usted quebrará las paredes inteligencia y el tráfico de atrás lo que te limitaba deja atrás lo que logras estás en el camino del entendimiento de de lo que estaba pensaba que estaba destruido que no del aislamiento del aislamiento pero creo que es usted que quiso aislarse del mundo por descubrir por buscar la manera de dejar atrás una situación o algo y tienes el logro porque veo que estás totalmente quebrando todas esas paredes alrededor tuyo gracias a tal vez una noticia una aclaración a un porque tú has pedido tal vez te ha comunicado y llega el conocimiento la aclaración de esta situación y estás en el camino en octubre d de recibir más conexión con el mundo exterior porque mercurio mercurio es algo como decir salgo de saturno luna saturno con mercurio mercurio quiere decir que del desafío que la vida te han dado tú has querido entender y ese es el logro que tú has hecho y ya está terminado ya lo lograste estás en la nueva página está en la con una grande protección porque la vida te va a dar todo lo necesario para esta nueva apertura y ésta es el nacimiento en la luz y veo también al nivel tal vez del trabajo mucho más comunicación clientes noticias que te va a permitir arrancar si hay noticias hay noticias que viene que viene hacia ti pero tú lo estaba buscando y ese tiempo de aislamiento era para poder adicionó esa situación ya no quiero más ahora cómo voy a hacer para activar las energías tras la situación y es lo que hiciste y lo lograste y ahora con apertura total vemos cómo se relaciona eso con la celebración ok muy bien fiesta capricornio en su mundo económico trabajo actividad proyecto capricornio octubre 2021 capricornio en sol luna y ascendente trabajo economía conflictos internos pero está saliendo de eso que está unificar este aislamiento voluntario porque lo siento así era necesario para reconectarse con sí mismo y ahora si vas a explotar aunque vamos a ver wow si es de copa novedad nueva sensación una nueva emoción algo del corazón es tu chakra corazón va a estar totalmente abierto un sueño hecho realidad sin de las cambio grande transformación con que este aislamiento necesario que tú hiciste perfectamente es porque estaba en transición de una apertura y una realización de tal vez un sueño capricornio vamos con el corte trabajo economía octubre curación fluidez templanza comunicación responsabilidad ok pienso que hay un documento que llega a ti como la noticia he visto siento que hay un algo oficial oficial un documento que llegue a ti que tú estaba esperando si la situación que estaba como en será un poco bloqueado pero tú estaba como decir aprovechando de ese tiempo con no lo ha tomado como un bloqueo lo ha tomado como oportunidad de ir más al fondo angra arrastrar informaciones entendimiento etcétera a hacer las cosas con más detalles etcétera y ahora está fluyendo ahora se abre el camino entonces siento si una una llegada de una propuesta de un documento de una de 1 perdón de una oferta positiva que te conviene que el ermitaño vez tanto que te aislaste y tal vez entrando en octubre pero por buscar la luz interno es total no es nada negativo es al contrario y con la torre ya se está cayendo eso ya es exactamente eso y las paredes se está abierta abriéndose para ti el sol bueno todo lo que estaba haciendo solo sola sino tenías trabajo si estaba aislado del mundo laboral ya hay unificación hay unión hay asociación hay trabajar con otra persona pero ya no sales de este aislamiento de esa sensación de soledad en el nivel laboral y puede ser también el nivel emocional o social o amistad igualmente bueno la torre y el sol que más ves que esta torre era positivo porque ya está con el sol y algo se está destruyendo son las paredes de tu limitación las paredes de los bloqueos ya boom el sol explota entra dentro de su casa interna y externa como una casa sin pared entonces el sol pega porque aquí no es la lluvia es el sol así que prosperidad la abundancia bienestar el sol la energía vital lo que a nivel económico me suena como si tenías una pérdida de dinero algo fatal a nivel económico bueno llega algo increíble totalmente opuesto porque a nivel económico hay un gran cambio hay un gran cambio una transformación hay una al nivel económico hay algo muy grande aquí como de devolución de de cambia de porque era lenta no es la energía del dinero la economía y era lenta pero ahora está llegando todavía en paso a paso pero es siempre ese caballo de oro a mí me gusta porque cuando llega llega y sigue llegando no es que llega ya boom después ya no hay nada no es que este caballo nunca paga avanza demasiado lento pero como tenían avanza lento puede ir lejos es lo que veo aquí con el caballo de oro ok si veo que tu preocupación no te ves tienes que tomar una decisión sobre dos trabajos dos caminos o sobre tu economía pero hay mucho 222 entonces puede ser dualidad puede ser balancear necesitan de balancear pero también siento que son dos caminos que se ofrece a ti y hay que tomar una decisión y dos tengo mucho dos para ti entonces si estás solo sola o si no pasa nada veo un movimiento y con el tráfico contactos que te permite abrir los caminos nada más quiero ver esta sota de espada con el 7 de copa hay una desilusión aquí sobre alguien o una situación si alguien te decepcionó una situación te decepcionó puede ser a ver qué pasa aquí qué es este el carro 10 bueno la verdad no veo nada malo aquí el carro el 10 de de oro y fuerza bueno si has vivido una decepción con una situación está por atrás está esa energía está viendo atrás o que tú vas por adelante para concretizar está totalmente te diré usted que brato las limitaciones que podías tener o las energías te ayuda a abrir todas las ventanas y puertas que estaban cerrados o difícil de abrir abrir ahora sí que verá todo eso y vas hacia la concretización con mucha fuerza inteligencia determinación con la fuerza de como decir de control sobre tus miedos a nada que te va a a pagar porque tengo la energía de tú vas muy rápido ahora vas muy rápido está como libre de tomar acción y también hay situación del universo información que llegan muy rápido a este tráfico pero todo eso es porque tú lo has tenido este tráfico has tenido este momento de buscar y de poder vivir algún momento lo que te estoy diciendo ahora y ahora está pasando a la la palabra bueno estoy contigo porque salió el diablo y es tu energía el diablo tiene energía positiva pero representa capricornio aunque vamos capricornio octubre o que justicia la justicia divina recibe lo que necesitas el balance el equilibrio el equilibrio serio ese es capricornio porque usted se enfocó se enfoca en el externo es alguien de de confianza con quien podemos contar en la amistad y la salud buena comunicación ok aquí tengo a nivel de la salud me dice de cuidar te voy a sacarte otra no podemos ver acá la picornio así nada más que pasa con la salud y el peligro cuidarte con la salud aunque de todo creo que de forzar mucho o que reposo entendí este mes vas a tener tantas actividades tantas posibilidades como una reconexión al mundo que te vas a sentir volar lleno de energía por favor no aquí tengo un consejo muy importante cuidado de no forzar de no ir más allá de tus capacidad capacidad física necesitas equilibrar el equilibrio el balance porque puede ser que tienes dos trabajos dos actividades dos proyectos en mucho pero en la noche tienes que dormir no seguir en tu mente por ejemplo a trabajar algo pensando etcétera es muy necesario de enfocarte de escuchar tu cuerpo si estás cansado date el lujo que no es un lujo es vital de descansar de tener un equilibrio entre la acción y el reposo porque en caso que fuerzas sin cuidar te puede ser que bueno tu cuerpo y la señal el universo te va a pagar te va a pagar porque para protegerte de algo más grave tal vez en el futuro pero aparte de eso es muy muy bueno y si era un problema de salud que puedo ver aquí siento totalmente la protección la curación y ahora estás libre está súper en otra vez vuelves al mundo porque tenías que estar en cama por mucho tiempo ya se está terminando y bien ante cura esté bien todo sale perfectamente vamos a ver al nivel sentimental capricornio octubre 2021 capricornio octubre 2021 capricornio amor correspondido ves dos corazones buenos solteros te puedo decir que si eres soltero soltera sin personas en tu corazón no pensar en nadie este mes ábrete ábrete al mundo a conocer nuevas las personas porque hay fuerte posibilidad de encontrar la persona interesante para ti capricornio está seguro triángulo hay que cuando encuentras esa persona tal vez tomar el tiempo de conocer de preguntar de comunicar porque a ver si esa persona es soltero libre verdad porque puede ser que hay una yo siento que tú estás dudando tal vez de la libertad de esa persona de o si tal vez es una persona que es muy diferente de ti entonces es como si como es diferente te preguntas muchas cosas tienes que descubrir más o que amor de la sombra amor de la pasado o que pareja y nuevo amor espiritual amor espiritual aquí capricornio tus dudas se van a ser basados sobre una influencia a pasar tus dudas de complicación de de todo lo que uno puede vivir en una experiencia complicado con un amor del pasado con una persona del pasado que está todavía dentro de nuestro corazón en que no hemos sanado es lo que te permite te empujar empujar empujarte a preguntar cuando encuentras otra persona a dudar y entonces le consejo es tomar tu tiempo conozca la persona trate de averiguar cómo es esta persona es muy importante de no apresurarse cuando encontramos a alguien aquí está el nuevo amor siento también que tú vas a liberar te puede ser también una segunda opción te vas a liberar de a alguien que estaba amarrado a alguien del pasado y te vas a liberar porque te vas a dar cuenta que esta persona ya no está disponible así que te ayuda a terminar con esa persona y de esa manera de liberación pum te cae encima otra persona nuevo amor este 3d de disco es realmente estar con los demás lo que te va a ayudar emocionalmente también a nivel todo las energías tuyas demás es es juntos subimos ya no estás sola no estás solo ok hay una subir con alguien o con sí con con si es un trabajo trabajar en un grupo para una empresa si es en el amor es una evolución con alguien que tengo el 7 de bastos defendiéndose porque aquí porque necesitan defendiendo wow bueno en uno de otra vez nuevo amor nueva emoción nacimiento es algo nuevo pero quiero ver una carta para de que se descienda capricornio amor nueva esa nueva historia la verdad esta nueva persona es muy próspera se ven de manera muy próspera con con muy buena evolución es un nacimiento esa dame una aclaración sobre por qué se necesita defender estar a la autodefensiva si es estar de su gusto tu protección si es para protegerse ok está bien está bien es por tu experiencia pasado entonces ahora está más cautelosa cautelosa no te abres así de muy fácil pero como te diré toma el tiempo tome el tiempo de conocer de descubrir esa persona porque yo en mis cartas veo que es algo muy se va a concretizar se va a materializar de buena manera o que es alguien con quien vas a poder hacer cosas juntos tiene los mismos puntos de interés no se pueden también tener tener buena conversación de una fluidez en la comunicación en los centros de interés hacer cosas hacer juntos las cosas también realmente es algo que te va a hacer dar mucha felicidad de ayudar en tu corazón es alguien que te corresponde amor correspondido ok wow genial estás en el buen camino recuérdate con el al ok tres cartas para capricornio documento eso siento que no es tan no es solamente a nivel emocional pero siento documento yo te diré hay documento que llega hay oficialización hay contrato después que te va a desplazar hacer bueno también a ver a ver a ver noticias noticias de alguien que está llegando a ti el viaje puede ser como te diré una persona desconocida que llega de lejos de que tiene otra cultura tengo el error tengo el error que es este error y después tengo el amor así que no me debe así que es el error gracias 2 a de cargar de cargar ok de abrir la puerta ya gracias que ya entendí ok hay noticias hay documentos que llega de lejos al viaje tengo el mundo siento que hay diferencia entre esta persona y usted o ese trabajo es algo nuevo o o esta persona puede tener una edad diferente tener distancia puede llegar de otra región otro país no sé hay una distancia pero hay noticias hay llegada también concreta y veo que el error en el amor sería cargarte del sufrimiento pasado lo que vimos antes te dice abre la puerta la puerta la puerta al mundo de tu corazón reconecta te es momento de reconectarte al mundo porque es algo que te va a hacer crecer cualquier situación que te saca de tu aislamiento voluntario acéptelo abre ventanas y puertas es realmente eso al mensaje porque es la manera que tú vas a crecer a evolucionar y a reconectarte con tu divinidad está clara para mí esta lectura cuidado en el amor nada más trate de no reproducir de si tú tus sufrimientos tus experiencias negativas que no sea una pared justamente a esa novedad porque porque tienes todas las energías para decirte ábrete y no tenga miedo toma el tiempo de conocer esa persona por supuesto pero deja fluir fluye fluye capricornio es por tu bien no 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 es por mal aquí capricornio octubre cuál es el chakra capricornio rompiendo las paredes las paredes rompiendo las creo que va a ser este el título de tu vídeo la corona el chakra de la corona importante que tú siento que tu chakra de del amor está abierto muy abierto estás currando tu chakra de pero todavía está pero está en proceso de curación es lo que he visto con el alz de copa ahora necesita este mes recibir los buenos mensajes no los malos o los equivocados para recibir los buenos mensajes es importante abrir el portal de la corona en la puertita que está arriba de nuestro cráneo para recibir los mensajes del universo que son correctos siempre el al por supuesto es la apertura a la a la espiritualidad del universo tenga confianza te va a mandar te van a guiar por sus mensajes y también el séptimo y el sexto los dos últimos sacra y el tercer ojo porque de recibir estos mensajes entran en el tercer ojo que es el mundo invisible lugar cuando los reciba entro por esta puertita de del tercer ojo entonces se va a integrar adentro de ti y tú vas a poder escuchar tus intuiciones en las dos internas los signos la sincronicidad vas a entender mucho más entonces estos dos últimos son muy fuertes para ti para ayudarte a a abrir las paredes de tu vida de ti rompiendo las paredes muchísimas gracias capricornio espero que te gustó dale like si es el caso comparte comente suscríbete si no lo has hecho gracias a los nuevos y si necesitas una lectura personal conmigo me puedes contactar con mi correo electrónico y mi whatsapp que dejo justo abajo de este vídeo un abrazo chao chao